Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia ¿Usted tiene radio en la casa? Sí, por supuesto, oficial. Pues sintonice la radio enemiga. Cada cierto tiempo repiten la entrevista que le hicieron a su esposo al llegar a Miami. No hay la menor duda, Olga. Su esposo René González es un desertor y un traidor a la patria. Olga, con el corazón acelerado luego de la partida de los oficiales, busca la señal en su aparato de radio. Y lo que escucha, la deja petrificada. Estimados oyentes, han escuchado ustedes la entrevista concedida por el veterano de la Guerra de Angola y oficial piloto e instructor de paracaidismo, René González, quien abandonó Cuba en una avioneta de fabricación rusa Antonov Dock. Y luego de atravesar el mar a muy poca altura para burlar la vigilancia del radar, a costa de su propia vida, logró llegar a Miami. René, antes de terminar, quisiera que usted nos diga los motivos por los cuales abandonó su tierra y su familia y vino a buscar refugio acá en los Estados Unidos. Tuve que huir porque sencillamente ya no aguantaba más. En Cuba falta la electricidad, falta la comida. Hasta el boniato y el arroz están racionados. El combustible para nuestros aviones es contado gota a gota. Para mí, Cuba se acabó. Es mío, es cierto, es cierto. Es tal la angustia, la impotencia y la frustración que la asaltan, que sus piernas le flaquean. Cae sobre uno de los balances y esconde el rostro entre las manos. Las lágrimas corren indetenibles por las pálidas mejillas de Olga en un llanto callado y triste. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué, René? ¿Dónde está en tu principio, tu idea de revolucionario? ¿Qué le diré a Inmita cuando se entere? ¿Cómo decirle que su padre presionó sus ideales y nos dejó? Dios mío, esto nunca lo imaginé a ti. Baja la cabeza y por un momento su mente vuelve al pasado. Al día aquel de 1983 en que conociera a René González. Acepté su invitación de almorzar en este restaurante que... Bueno, usted me parece una persona honesta y seria. Pero eso no significa... Olga. Pero sabe hasta mi nombre. Por supuesto. Hice más cosas sobre usted. Perdone que haya averiguado sobre su vida, pero... Es que mis intenciones son las mejores. No tiene que contestarme ahora sobre la propuesta que le he hecho. Solo quiero que conozca sobre mi vida porque... La suya se la puedo decir... De memoria. Sí, no me mire así, Olga. Porque le estoy diciendo la verdad. Usted... Es la mujer que he esperado toda la vida. Y me parece conocerla de siempre. Tengo que... Que admitir que me deja impresionada. Porque en el fondo de su alma algo le dice que soy sincero. Olga, tengo 27 años. Y trabajo como instructor de pilotaje en un centro de aviación. Soy veterano de la guerra de Angola y militante del partido. Te digo esto porque sé que como yo... Vienes de una familia humilde. Hija de trabajadores. Y conozco tus principios revolucionarios. Como ves... Tenemos los mismos ideales. Y quisiera estar a tu lado hasta la muerte. Estar a mi lado hasta la muerte. Nunca pensé que fuera vana tu promesa. Voy a llamar a Roberto. Él tiene que saber que su hermano... Todavía me parece mentira esto. Oye, Roberto. Soy yo, Olga. ¿No sabes nada sobre tu hermano? No, no. No puedo decírtelo por teléfono. En realidad no me siento con fuerzas para ello. Sí, sí, mi cuñado. Ven enseguida. Estoy aquí en la casa. Hoy más que nunca necesito de tu apoyo. Cuelga el manófono. Pero su mano queda inerte sobre éste. Es como si su cuerpo todo hubiese perdido la voluntad. Solo su mente se mantiene activa en el recuerdo. Y su pensamiento regresa a la mañana de este día terrible... ...que Olga nunca podrá olvidar. Olga, Olga, despierta, dorme y lona. Ay. Qué hora es. A las seis y medio de la mañana. Te va a coger tarde para el trabajo. Y tengo que preparar a Irmita. Hoy sábado quiere pasárselo con Bami en la casa. ¿Desde qué hora te levantaste? Desde las cinco. Corrí ocho kilómetros por las alamedas de Miramar y regresé. Hice quince minutos de flexiones y abdominales y me di una ducha. Mientras tanto, tú dormías como una reina. Ay, mi amor. Anoche caí como una piedra. Tengo mucho trabajo. Lo sé, lo sé. Bueno, arregla a la niña. Voy a preparar el desayuno, ¿viste? Sí. Y no olvides el compromiso que tienes conmigo, ¿eh? A las ocho nos vamos para el cine y ahora a ver Estelina. Me han hablado mucho de esa película. No te preocupes. Estaré de vuelta a las seis de la tarde. Cuando me dijiste que estarías aquí a las seis, ya tendrías en mente hacer lo que hiciste. Ese debe ser Roberto. ¿Qué pasa, Olga? ¿Le sucedió algo a René? Entra, Roberto. Tu hermano se fue para Miami. Es un traidor. Actuaron como Olga, Lidysbel Rosado del Sol, oficial Raúl Muro Muñoz, locutor Carlos Alberto Valdivia, René Misael Montano, Roberto Yohanier Carmona, grabación Holguita Hidalgo, efectos de estudio Michelle de la Paz, musicalización Jailer Cañizares, narrándoles Ernesto Valdés, que les invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el mundo... eso es mi favorita a escuchar elㄷ. Gracias.